El taller de agujas al resguardo es un taller y una actividad que está enmarcada en el Día Internacional del Arte Textil que se celebra este 10 de junio y desde la Secretaría de Cultura Comunitaria a nivel provincial se realizaron una serie de actividades que se va a estar llevando a cabo en este caso en Ushuaia el viernes 9. Es un taller donde se invita a la comunidad a participar y a crear un pequeño estuche para resguardar las agujas que es una de las herramientas más utilizadas en el oficio textil. ¿Quién estaría brindando este taller? Este taller lo vamos a estar brindando mi compañera Leticia Calapeño y yo que formamos parte de Secretaría de Cultura Comunitaria, somos talleristas y del Centro Popular de Arte. En caso de que algún vecino o vecino esté interesado, ¿todavía hay cubos para participar? Bueno, los cubos ya se están llenando de este taller sorpresivamente pero también queremos invitar, si bien es una actividad que tiene cubos limitados y se organizan solamente este viernes, es una invitación a que puedan acercarse al polo creativo, a escribirse y a consultar sobre talleres relacionados al arte textil que llevamos a cabo varios talleristas que formamos parte de la Secretaría. ¿Cuáles son las herramientas que se busca brindar desde el lado del arte textil? Bueno, como el arte textil es muy amplio, la verdad, hay muchas técnicas y prácticas que se realizan en relación a este oficio. Se puede encontrar talleres de telar, taller de bordado, de costura. En este caso vamos a estar trabajando en este taller de agujas al resguardo, un pequeño estuche que es donde vamos a ver costura, vamos a ver a costura a mano y a máquina y bordado. ¿Cuál es la propuesta que ofrece el polo creativo de estos talleres? En el polo creativo se pueden venir a escribir, pero los talleres culturales que se organizan en la ciudad de Ushuaia y en toda la provincia están distribuidos en diferentes partes y diferentes barrios de la ciudad de Ushuaia, pero pueden venir a consultar específicamente qué ofertas hay en su barrio. Gracias. 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 Gracias.